En un 20% se incrementó la diabetes y el cáncer en el hospital Las Mercedes. Una de las causas de esta enfermedad, aparte de la que todos conocemos, sería la calidad del agua que consumimos según el médico asistente de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental. Desde Noso Comio, Francisco Rodríguez. Ya existen efectos, diabetes, anemia, alteraciones del comportamiento humano, alteraciones en generación de desórdenes de tipo de cáncer. ¿No creen ustedes que el cáncer y el diabetes que están de la mano están relacionados con otros factores? No, están intimamente vinculados con estos residuos. En ese contexto, el especialista señaló que no existe un control técnico que informe sobre las concentraciones elevadas de minerales que existen en el agua que consume la población. Y esa calidad de agua llega a ser tratada por EPSEL. ¿Hay controles? Tenemos otro elemento, los metales pesados, arsénico, boro, mercurio, plomo. ¿Quién está encargándose de medir periódicamente esos residuos en el agua que consumen las personas o que utilizan en el riego de las distintas plantas que normalmente sembramos acá en nuestra región? Nadie. No hay un control técnicamente que ayude a informar a la población de las concentraciones elevadas que existen de dichos contaminantes de agua. Señaló que EPSEL y la Dirección de Salud Ambiental deben hacer los controles de calidad de agua para evitar la contaminación de este elemento vital. El problema está en EPSEL y nuestra Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, que tienen que ser los controles de la calidad de agua. ¿Por qué? Hace como dos meses y medio, un poco más, tres meses, que hubo una noticia por parte de ustedes que en el reservorio de Tirajones habían muerto buena cantidad, habían aparecido más de cientos o no sé cuántas cantidad exacta de tilapias. La pregunta es, ¿quién hizo la investigación del motivo por el cual se murieron esas especies? Nadie. ¿Y quién le corresponde? A la ALANA, Autoridad Nacional del Agua. Sostuvo que la presencia de microorganismos y metales pesados en el agua generan efectos como la diabetes y alteraciones en el organismo como el cáncer.